Oye, espera, 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 en serio, en serio, en serio, en serio Oye, Blue, mira esto, tú eres la, 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 la de YouTube ¿La de YouTube? Sí, la de YouTube, la de TikTok, esa Yo soy, pa, yo soy ¿Por qué eres así? El día de hoy me haré pasar por mujer Ya saben que la voz de Minita la hace mi gran amiga, esta Por lo que, apóyenla si gustan Y de paso, invitarnos a mi server de Discord Puesto que estamos a punto de llegar a las 100.000 personas Y personalmente, me haría mucha ilusión llegar a esa meta De hecho esto, mi nombre es Capitán Gato Y esto es Omegle Número 4 Hola Hola Hostia, esto es lo de los YouTubers de imágenes, ¿no? Te tienes un personaje, es que no me sale esto No me sale el nombre Esto es guapo, ¿eh? ¿Vos de hombre? ¿Cómo? Yojos Hola ¿Quién da? No vas a usar tu cara, ¿verdad? No Bueno, vale, venga, vamos a hablar así ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Fausto, ¿y tú? Oye, macho, dos personas ¿Alguien más? ¿Pero qué dos personas? Soy uno Hostia, pensaba que eras una chica, de verdad Lo siento Bueno, o sea, realmente pues sí Somos tres personas Tú, yo y Brave El navegador Ah, hostia, pa Soy cortito de cojones Brave es el navegador más rápido que hay En todo... Bien, perdón Antes de que hagas este salido ¿Tú trabajas en Brave o algo y estás vendiendo? Con Brave también tienes Thor integrado Yo Brave lo utilizo para el Crunker Ya está Sí, 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 sí lo he jugado Es buenísimo Yo jugo... ¿El qué? Los bats Los cuales puedes ganar con Brave Venga, adiós No, 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 espera, espera Por favor, por favor, escúchame A ver qué No, tienes que adquirirlo Sí Ok, entonces se descarga en la descripción del video Venga, hasta luego Por favor, no Mamá, me encontró una china A ver, hazle así ¿Te gusta? Hola, becky Un trapito Un trapito no, algo mejor Un hombre de verdad ¿Un qué? Un hombre de verdad Ah, me gusta tu corte de onguito, hombre de verdad Pero... Mira, mira, mira O sea, en verdad sí puedo hablar como mujer Porque, pues, soy mujer Aunque no parezca No, no, no Son dos personas A mí no me hacen mienta Sé que te cuesta creerlo, pero... Soy solamente una sola persona Yo también Pero qué Hostia, no No, no, ni ya Ni ya Ni ya Ni ya Hola, soy súper pepino Te lo puedo meter por el... Utilidad me para una ensalada Soy multiosos Tengo un trapito Bebido doble, pero... La tremenda The baby Ni ya Hola J.Q29 Hola No, te lo juro Acabo de encontrar un anime Ya te mando la foto Ay, no, qué hermoso Me muero Eh, muchas gracias ¿Qué pasó? ¿La foto salió en chueca? Soy un anime Me presento Soy... Onicha ¿Te parezco atractiva? Obvio ¿Y con qué voz? ¿Con la de ahorita o...? Con esta Con las dos Entonces, este... Milanesa Julia ¿Qué voz? ¿Cómo te llamas? Yo mi nombre es Francisco, ¿y tú? Son dos personas en una, no entiendo eso. ¿Dónde dos personas? ¿Soy una persona? ¿De dónde eres? ¿Yo? Yo soy de Perú. De Perú. De Andalucía. De España. Uy, muy bien. Dicen que los españoles dicen arriba España, ¿no? Sí, pero nosotros no somos de ese tipo. Bueno, a mí sí me gusta decirlo. Mira, lo voy a hacer con voz de mujer. Arriba España. Me quedo con el doblaje o algo de anime. Seguro, vamos. ¿Doblaje? Sí. ¿Como por ejemplo la voz de Dipper? ¿Quién es ese? Oye, Mabel, ¿qué estás haciendo? Hostia. Me dio vergüenza la... Uy, Oni-chan. Por favor, no te vayas que quiero hacerle una foto, ¿vale? ¿Ahí salió bien? Digo... ¿Ahí salió bien? No me lo puedo creer. ¿Qué pasó? No puede ser, no puede ser. Perdón, perdón, se me salió el... Tú sabes. ¿Hola? Vos seas muy hermosa. Vos seas muy hermosa. Vos seas muy hermosa. ¿Cómo fue la verdad? Ah, era hombre. ¿Ah? Que gustó, es muy hermosa. Gracias, gracias. Brasil. Brasil. Ey, ¿qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? Qué grande, Bamberroy. De Lima, Perú. Ay, de Lima, Perú. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, niño? Es que tiene un poquito de retraso. Hola. ¿Qué onda? ¿Bienes tú? Sí, también bien. ¿De dónde eres? Yo soy de Perú, ¿y tú? ¿Qué pasa, guapo? Así me gusta que me sonrean. Una sonrisa natural, simple. Perfecta. Tampoco es para que te pongas así, si quieres te hablo como mujer, no hay drama. ¿Prefieres que te hable así? Uy, qué cosa. Oh, my God. Oh, papacito. Dime a un hecho, por favor. ¿Con qué? ¿Con voz de hombre o de mujer? Eh, como te saca mejor, amigo. Y si mejor te digo... ¿Qué onda? ¡Oh, what the fuck! Hola. Hola, amigo, ¿qué? ¿Quién sos, vos? ¿Qué onda? No, amigo, ¿quién? Es lo más me lleno que me encontré. ¿De dónde sos? Yo de Perú, ¿y tú? ¡Oh, no! No, amigo, que vuelva la loli, boludo. ¿Con otra voz? Ok. ¿Ah, si prefieres que hable? ¡No! ¡No! Fuera de bromas, tú me encuentras por la calle y me ves hablando con esta voz, pero soy hombre. No sorpresa. ¿Tarías junto conmigo? ¿Puede ser? No, 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 no entiendo, no entiendo. Reformuló la pregunta. No sé. Imagínate, estoy hablando por la calle, voy con falda, pero me ves con pelos. ¿Tarías conmigo? ¿La de chica? Claro. ¿Con esta voz? No, es otra persona. ¿Qué onda? Hola. Hola. ¿Qué haces? Acá hablando contigo. Eres un matalco. ¡Oh, Yoda! Bebé Yoda. ¿Qué onda? Estás hermoso, papá. ¡Bolame! ¿Es la que te gusta menos? ¿Es la que te le gusta? No, yo quiero saber cómo haces eso. Dinos, explícanos. Hacemos dos, amigo. No mames, ya. No mames, no mames. Yo soy el que te gusta porque tú a mí me encantas. Yo también. Mi amor. Enseña cómo haces eso. Yo tengo aquí un par de bolas con las que puedes jugar. ¿Qué onda? ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Tú? Muy bien, comiendo. ¿Cómo estás? Aquí hablando contigo. Ay, mucho gusto. Me llamo Kevin. Hola. Hola. ¿Cómo pones los filtros? ¿Qué filtro, amiga? ¿Qué pasa? En serio, pensé que eras una niña. Yo soy niña, mira. Sí, soy una niña. ¿Qué onda? ¿Qué onda, amigo? ¡Oh, no, 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 no! ¿Qué onda? Hola. Hola. Ay. ¿Cómo te llamas? Me llamo José Antonio de Los Ángeles. Pero tú me lo podés decir. Angie. Mucho gusto. Estoy re boludo hoy día. No, bye. Foto. Hola. No, alto corte. Estás facherito, hijo. Estás fachero. Pop. El malo de la escuela. Sí, súper. Es que me miras raro. Te salió a tus un mamonita con Ichiwaka. ¿Qué? ¿No te gusto? ¡No! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Bienes vos? También. A ver, habla. Hola. ¿Qué te pasa? Pero... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Me enseñas tu pie? Oye, ¿cómo haces eso? ¿Qué? Dios mío. ¿Qué me pasa? Ya. Adiós. Adiós. ¡Adiós! No, lo va a hacer de nuevo, lo va a hacer de nuevo, lo va a hacer de nuevo Hola ¿Qué onda? Viéndote aquí, ¿de dónde eres? Yo de Perú, ¿y tú? ¿Su madre? ¿Pero es normal que te cambie la voz así? Ah, sí, igual Estoy un poco congestionado, espérame Perdón Tú nunca has conocido un trapito, ¿verdad? ¿Qué es trapito? Hola ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Hola ¡Ni se quedó el tío! Mamando Sí, otra vez Pero tú me pasaste, no me vuelvas a pasar No te pasé Me pasaste y salió una vieja que me peló la tío Pero qué Llegó y me dijo, hola, guapo Yo le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué es que te pele la tío? Yo, ¿cuál? ¿Qué? Y yo pensé que era fake Yo pensé que era fake Y yo le dije, ah, bueno, espérame Manny, esa sí No, ¿pero qué? Yo quedé como que me da miedo Pero me gusta a la vez Es raro Quiero que haga lo mismo Bueno, pero Pero No, no Ya no vas Ya no vas Ya no vas Por favor, stop Stop, stop Ya, tercera vez que te encontramos Dale Ya, la verga No, lo vas a hacer otra vez No, por favor Antes de irme Quiero mandarle un saludo a Naya Dead Wicker Yoselin Alex Vega Escanor LM Suba Juan Pablo Droyo Bill Y a las demás personas que se unieron por tan solo un dólar Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima Adiós Más 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 Más